Tenemos varios temas importantes que veníamos trabajando y que hoy se ha dado un paso más para concretarlos. Uno tiene que ver con la firma de la transferencia del predio para la construcción de la estación ferroautomotor en Tolosa. Como ustedes saben, es una obra muy importante que integra el sistema de transporte, tanto de colectivos de media y larga distancia como de ferrocarriles. Y es una obra largamente deseada por la Comunidad de La Plata y solicitada por el Intendente de la Ciudad. Con respecto también a la línea del ferrocarril Roca, acabamos de cerrar un acuerdo en el cual se va a hacer un estudio de prefractibilidad para los pasos bajo nivel en Villa Elisa y en Citibel. En los próximos 15 días estamos empezando a reformar la estación de Citibel. Va a ser una estación modelo, se están construyendo 5 estaciones de referencia modelo en la zona metropolitana, 4 en el ferrocarril Sarmiento y 1 en el ferrocarril Roca. Una de las que hemos elegido ha sido la de la estación de Citibel, también una obra deseada por el Intendente de la Ciudad. También hemos repasado cómo está la implementación del tren universitario. Estamos haciendo las pruebas finales. Es un tren, como ustedes saben, muy moderno, liviano, que va a permitir, digamos, integrar una traza muy importante de la ciudad, que va de 1,44 hasta el Policlínico San Martín, 1,72. Es un tren que nos señalaba recién el Intendente, que tiene que ver también con el desarrollo turístico, con los estudiantes universitarios y también con aquellos que se trasladan a este Policlínico, que es un centro de referencia de la salud en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y otra de las preocupaciones que tiene este equipo municipal es el tema de los siniestros viales. Nosotros estamos trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hemos creado este espacio institucional al inicio de nuestra gestión. Tenemos un objetivo que es salvar vidas. Hay que tener en cuenta que es la causa de muerte más importante de los menores de 25 años no natural en nuestro país. Estamos avanzando, pero falta muchísimo camino por recorrer. Y en este caso estamos entregando móviles que van a patrullar y van a hacer un control complementándose con el municipio. 5 alcolímetros, 500 cascos. Bueno, estamos apostando a un cambio cultural que tiene que ver primero con asumir la responsabilidad que cada uno tenemos en materia de seguridad vial. Entender que la seguridad vial se da en un espacio público, por lo tanto es un hecho social. Y por otra parte también apelar a la población, en este caso cumpliendo las normas de tránsito, pero fundamentalmente también reprobando a aquellos que la violan.